La Agencia de Energía del Estado de Puebla y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla ofrecieron el taller de planeación de infraestructura para vehículos eléctricos a nivel urbano. El evento, realizado en colaboración con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, reunió a expertos internacionales para discutir y analizar temas como las redes de carga eficientes, los modelos One Stop Shop y estrategias para facilitar la adopción de vehículos eléctricos en Puebla y México. De esta manera se busca capacitar a quienes se desarrollan en este sector con el objetivo de continuar creando oportunidades y posicionar a Puebla como líder en energías sostenibles. Nos permite estrechar lazos, aprender buenas prácticas, entender la tecnología y descubrir cómo desde el Estado de Puebla, aprovechando el gran trabajo que hace la Agencia Estatal de Energía, podemos dar pasos que sean no sólo para el bien de Puebla, sino un ejemplo para la región y para el país.